Hola, buen día. Para que ella me diga que es el nombre de la vida. Buen día. El que está conectado con el nombre es Jorge Tomás, sin apellido, por favor. Nombre completo, no van a tener asistencia. Es Jorge Bruno Romero. Jorge Bruno Romero. Ayer estaba conectado también, ¿no? Sí, estaba. Ya, ya lo había puesto falta porque no ponen. No es su nombre completo, ¿ya? Por favor. Gracias. Bueno, entonces, ya escucharon a Rosmarina, que es la que está tomando asistencia. Ya, escriban su nombrecito o por el chat, díganle quiénes son los que no han puesto su nombre completo o han puesto algún código en vez de nombre. ¿Ya? Y para la próxima entrada pongan su nombre completo o modifíquenlo en el Zoom, en su perfil, su nombre. ¿Ya? Para que así aparezca el nombre completo. ¿Ya? Para que, ni bien entran, sean tomados en cuenta para la lista de asistencia. ¿Listo? Bueno, estábamos viendo hipermitis y celulitis, que les había mostrado para la diferencia entre una y la otra. ¿Madeline? No, me equivoqué. Ya suele pasar a todos. Bien. Entonces, veremos los abscesos. ¿Qué es un absceso? Bueno, palabras comunes, es lo que le decimos puchichi. El famoso puchichi, que no escucharán, que han tenido alguna vez. Ese es un absceso. El absceso se define como una acumulación de pus en un tejido. Puede ser cualquier tejido del cuerpo. Los más conocidos, los puchichis que decía, en la piel. Pero podemos tener más profundos. El riñón, pulmón, cerebro, corazón incluso. O sea, podemos tener abscesos en diferentes órganos. ¿Ya? Es la acumulación del pus. Acuérdense también, lo que usaba en la primera clase, que el pus era el resto de nuestras células muertas. ¿No? Un absceso se forma cuando una bacteria está siendo difícil de eliminar y nuestras células de defensa, al tratar de matarlas, también van muriendo, se van acumulando, formando el pus. Por eso, un puchichi produce una reacción inflamatoria bastante intensa, ya que contiene muchas sustancias que liberan nuestras células de defensa, que se acuerdan, las que estimulaba el proceso inflamatorio. ¿Ya? También, por ese motivo, van a ver que curar un puchichi no solamente es dar antibiótico para matar la bacteria, sino también hacer que ese pus salga. ¿Ya? Porque podemos dar un antibiótico que mató a la bacteria y, por lo tanto, ya no va a seguir atacándonos. Pero ese pus está lleno de sustancias inflamatorias que van a seguir produciendo el proceso inflamatorio y no va a aliviar hasta que lo botemos. ¿Ya? Entonces, puede sonar que los puchichis o los abscesos curan cuando drenan. ¿Ya? Incluso hay una frase médica famosa que dice absceso drenado, absceso curado. ¿Ya? Es una clave en el tratamiento de los abscesos. Entonces, se puede presentar de forma superficial y de forma profunda. Los de forma superficial, si lo vamos a reconocer, porque tiene los síntomas de un proceso inflamatorio, lo que hemos visto, en esa zona se pone roja, caliente, dolorosa e hinchada. ¿No? Parecido a una celulitis de los que les mostré al ratito, pero más localizada. Además de eso, en ese lugar va a haber una zona generalmente al centro de la área roja que se va indurando. Significa que se pone dura. Cuando uno toca se siente claramente una placa o una bolita dura. Bueno, conforme van pasando los días, esa bola dura que estamos hablando, esa induración que le damos nosotros, se va reblandeciendo y llega un punto en que empieza a aparecer fluctuación. ¿Qué es la fluctuación? Es la sensación de percibir líquido. Entonces, cuando uno toca ese absceso, siente que hay líquido ahí adentro. No se siente moviéndose el líquido. Es como, no sé, ahora se agarra una bolsa con agua o un globo. No se siente el líquido moviéndose. Igualito, en este caso, se percibe. Entonces, le llamamos fluctuación. Ese es un absceso superficial. Los profundos, como son profundos, no va a haber sintomatología superficial. O sea, la piel, la zona va a estar normal, sin ningún cambio. Pero en este caso, los síntomas dependerán del órgano afectado. Por ejemplo, como ya hemos visto en neumonía, si afecta pulmón, va a tener los mismos síntomas que una neumonía. Los mismos síntomas. ¿Ya? Si es que afectase el riñón, los mismos síntomas de una infección urinaria, que vamos a ver después. Si fuese hígado, los mismos síntomas de una hepatitis. ¿Ya? Y así sucesivamente. No, por ejemplo, si se ataca al cerebro, se va a parecer a la meningitis que hemos hablado el día de ayer. ¿Ya? Entonces, los síntomas dependerán del órgano afectado. Ahora, uno de los aspectos clave de un absceso es la fiebre. La fiebre siempre es intensa, intensa y difícil de controlar. A veces dándole antipiréticos, mejora un poquito, pero sigue con fiebre y persiste la fiebre y persiste la fiebre. Le damos antibióticos que en teoría deberían curarlo, pero la fiebre persiste y persiste. Si nosotros vemos eso, debemos sospechar de absceso, porque si fuese una bacteria a la que hemos matado, como decía el ratón, y ya está muerta, ya en teoría debería estar curado. Pero si persiste la fiebre, es porque todavía puede que haya pus. La cual dice que el pus es que tiene las sustancias inflamatorias que son las que desencadenan todo el proceso, incluso el proceso febril. Entonces, el paciente va a tener un proceso febril persistente a pesar del tratamiento con antibióticos y antipiréticos. Eso nos tiene que hacer siempre sospechar de un absceso. A veces cuando son abscesos internos, como decía, en pulmón, riñón, otro, le podemos diagnosticar, ayudarnos con radiografías, ecografías, que nos ayudan a identificar la presencia de un saco con líquido que pudiese ser pus. Y eso asociar los síntomas nos confirmaría que es un absceso. En casos muy difíciles porque podemos tener combinaciones. Puede ser que el paciente haya empezado con una neumonía, por decirlo, y también se haya hecho un absceso dentro de ese proceso neumónico. En esos casos a veces estamos hasta tomografías para poder hacer el diagnóstico. En algunos casos hay que operar para abrir y poder limpiar ese pus que les decía que mientras no salga no cura. Entonces, esos serían los abscesos. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre los abscesos o puchichis? A ver, Alejandra. Doctor, cuando es superficial sí o sí tiene que tomar antibiótico y sacar toda la bacteria de puchichis o solamente es lo de encima nomás sacar? No, hay que evitarle antibióticos. No, forzosamente. Porque sucede que si uno saca solamente el pus la bacteria todavía está viva y puede volver a producir un nuevo acceso en ese mismo lugar o ten en cuenta que puede moverse también a otro lugar. A veces yo tengo pacientes que me dicen me sale un puchichis por aquí y por allá es porque no están haciendo un buen tratamiento y la bacteria está persistiendo ahí adentro y está atacando. Entonces, hay que usar antibióticos y también drenarlo. Ahora, en cuanto al drenaje, siempre es bueno que sea hecho por alguien que sepa porque muchos se revientan los puchichis en la casa por no ir al médico o a un centro de salud y les vuelve a hacer de nuevo el puchichis. Eso se debe a que se lo ha dejado que se cierre. Lo que pasa es que cuando abrimos un puchichis no hemos sacado todo a la primera. Es muy difícil porque generalmente al fondo se queda un pus más espeso más duro que se pega al fondo y eso se va a ir desprendiendo lentamente en los siguientes días y va a ir saliendo de a poco. Entonces, si hemos abierto la piel y eso lo hemos dejado así, la piel se puede cicatrizar y pegar de nuevo haciendo que no haya salido todo y lo que ha quedado ahí adentro va persistiendo el proceso. ¿No? Entonces, un buen drenaje consiste además de abrir el puchicho puchicho, perdón, dejar un drenaje ¿No? O sea, hacer que se quede abierta la herida para que siga botando hasta que bote todo. ¿No? Para eso usamos varias cositas. A veces tenemos tubitos de goma que colocamos incluso al llover no sé si algunos de ustedes han operado de apéndice o alguna cosa así les dejamos unos tubos. ¿No? Eso es justamente para eso. Para que por ahí vaya saliendo ese pus que ha quedado de repente ahí adentro hasta que termine de salir. En puchiches más pequeños a veces incluso hacemos lo que seamos nosotros de la G.P. Rose que es podemos decir de un guante de esos guantes que usamos en el centro de salud los guantes desechables cortamos láminas delgaditas y esas laminitas las dejamos ahí en la herida para que no se cierre la herida y por ahí siga saliendo el pus. También podemos desagar gazas para que la cosa es no dejar que la herida se cierre hasta que bote todo el pus. ¿No? Mientras tanto vamos a dar antibióticos. Ahora un absceso cuando se está formando cuando está empezando también en cuanto al uso de antibióticos hay que tener cuidado el punto donde se empieza. Cuando vemos que se está empezando a formar cuando todavía la bola está durita empezando a formarse es ideal usar antibióticos en ese momento ya que todavía no hay pus. Podemos decir que está en una fase como de celulitis y en ese momento si usamos el antibiótico vamos a frenar todo el proceso y no va a avanzar. Pero si ya se ve la fluctuación ya es mejor drenarlo antes de usar los antibióticos porque a veces al usar los antibióticos frenamos el proceso de maduración y retrasamos el drenaje porque va a tardar un poquito a madurar lo que le decimos comúnmente y eso va a hacer que el paciente sufra un poco más de dolor. Y en algunos casos de repente tenemos que usar anestesia para poder frenar. Hay casos que son bastante grandes o profundos incluso a veces tenemos que meter a quirófano para poder hacer una buena limpieza de ese acceso. bueno ¿auna pregunta más? ¿Preguntas? Sí la causa es parecida a lo que hemos estado viendo puertas de entrada lo mismo ¿no? heridas cicatrices picadoras de insectos caries acné puertas de entrada pueden ser de dieta de la piel pero también pueden venir de otro lado pórmula que el paciente le dio una faringitis porque la bacteria está atacando de la garganta la faringitis y se acuerdan cuando hablamos del proceso infeccioso la bacteria puede llegar a la sangre y circular por el cuerpo salirse en cualquier lado y en ese lugar puede producir un acceso ¿no? las cosas que tiene que haber primero una puerta de entrada que puede generar en el mismo lugar el acceso o pasar a las siguientes etapas circular por la sangre y producir el acceso en otra parte del cuerpo ¿no? eso sería en cuanto a la causa ¿alguna otra pregunta? Alejandra este una consulta a veces cuando le pica a uno el mosquito cualquier bicho no le pasa nada pero a otro se levanta esa pu ¿es porque tiene la defensa baja o cualquier otro método de sección? bueno en primer lugar la picadora de todo mosquito me genera una puerta de entrada ¿no? por lo tanto la bacteria entra y si tu sistema inmune es efectivo que eso ocurre la mayoría de las veces contiene cualquier bacteria que pude haber entrado y ni nos dimos cuenta que nos picó un mosquito ni nada eso ocurre en la mayoría pero alguna vez tu sistema falló por algún motivo estabas estresado mal alimentado o alguna enfermedad que debilitó al sistema de defensa entonces la bacteria puede aprovechar este momento y atacarnos ¿no? ahora también hay que tener en cuenta en cuanto a los mosquitos que generamos alergia en este caso al mosquito entonces van a ver por eso las personas que vienen del interior por ejemplo que no están acostumbradas a las picadoras mosquitos se llenan de unas ronchas donde les ha picado y a veces estás desinfectando eso es porque ellos tienen una reacción alérgica al mosquito ¿no? eso nos pasa a todos cuando entramos en contacto con algo que es nuevo para nuestro organismo para lo cual no tenemos todavía un sistema de defensa ¿ya? ahora tienen en cuenta que es alergia al mosquito específico ya no se les ha pasado a ustedes que en su casa ustedes dicen no tiene mosquitos ¿no? pero tiene mosquitos y les pican y ni se enteran porque ni les salen ronchas pero de pronto van y visitan a algún familiar o lo que sea otra casa otro barrio otra ciudad y de pronto se enronchan de la picadora los mosquitos ¿no? es porque son variedades diferentes y entonces ya hemos hecho tolerancia a los mosquitos de nuestra zona que son generalmente familiares entre ellos podemos decir entonces su genética es parecida y ya nos hemos adaptado a ese tipo de mosquitos pero si vamos a otro lado son otras variedades con otra genética y por lo tanto vamos a hacer reacción hasta que volvamos a generar tolerancia o sea nos adaptemos a esos mosquitos pero eso es una reacción no es una infección producida por esta bacteria pero si también pudiese atacarnos en alguna ocasión de la misma manera ¿con otra pregunta? bueno el tratamiento miren que tantas enfermedades y el tratamiento vamos a ver es sencillito se usan penicilinas estas baterías responden muy bien a las penicilinas comunes podemos usar cualquier tipo de penicilina y lo va a matar y aquí estamos hablando de las inyectables desbiorales aquí podemos hablar de la mucicilina por ejemplo la ampicilina que funcionaría muy bien con estas bacterias y en las inyectables pues la famosa penicilina benzatínica el famoso terbocil triapen funcionaría muy bien por eso van a ver que muchas veces cuando tienen amigdalitis los están pinchando aunque no es muy necesario yo por ejemplo no suelo recomendar mucho los inyectables prefiero por viola en estos casos podemos dar amoxicilina no por viola ¿no? ahora en casos severos como en el caso de la meningitis la neumonía vamos a usar lo mismo pero la diferencia es que para garantizar la vida de la droga nuestro organismo lo vamos a usar por viola endovenosa y por eso antes que los internamos a estos pacientes le damos penicilinas por viola endovenosa ¿no? así garantizamos que la penicilina haga un buen trabajo puede haber personas que son resistentes a la penicilina pero no la persona sino las bacterias a veces las bacterias a menos si la persona ha estado tomando muchas penicilinas por otro motivo sin control a veces las bacterias se han vuelto resistentes ya a las penicilinas y en ese caso pudiésemos usar las otras drogas que menciona ahí como las cefalosporinas la eritromicina u otras combinaciones en caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina podemos usar la eritromicina que está ahí en la pizarra ¿no? la eritromicina cualquiera de estas ahora para todas las enfermedades que vamos al lado basta que las dosis sean menores a una semana si es amosicilina van a tomar cada ocho horas o cada seis horas por siete días si es las penicilinas inyectables como el termosil forte o el termosil 633 o el triapé con una ampolla es suficiente pero en lo que es la fiere reumática y la glomerulonefritis acuérdense que en este caso no es la batería en sí sino la reacción de nuestro cuerpo lo que tenemos que hacer es prolongar el tratamiento por uno hasta dos años ¿eso para qué? con la primera dosis que le hemos dado ya hemos matado a la bacteria o sea no necesitamos más que una dosis para matar pero lo prolongamos de forma preventiva en el caso de la fiere reumática por ejemplo si nosotros solamente matamos la bacteria y lo dejamos así cada vez que entre la bacteria nuevo va a generar la nueva reacción ¿ya? y el problema más que todo en este caso es el corazón cualquier tejido por si acaso cuando está en la fase de cicatrización es más delicado que en cualquier otro momento entonces por ejemplo un tejido que está cicatrizando y sobre esa cicatriz vuelve a ser atacado por cualquier cosa generalmente la lesión suele ser más intensa y a veces se cronifica entonces si el corazón que estaba dañado por la fiere reumática dejamos que vuelva a ser atacado en la fase de cicatrización vamos a empeorar la lesión cardíaca entonces por ese motivo le vamos a dar un tratamiento preventivo por uno a dos años con penicilinas o sea le vamos a vamos a colocar generalmente una penicilina bensatínica cada mes por dos años así evitamos que el corazón sea atacado en su fase de cicatrización y quede con una secuela más severa y lo mismo en el caso de la glomerulitis pero en este caso hablaríamos de riñón entonces en estas dos enfermedades el tratamiento se prolonga bastante tiempo como están viendo pero más que todo para prevenir que las lesiones se empeoren nada más bueno y el absenso no se olviden hay que drenarlo además eso forma parte del tratamiento una pregunta hasta acá sobre el estriptococo bien vamos a continuar con otra bacteria que es parecida a la anterior así que de repente lo avancemos más rápido también es el estafilococcus ya SP igual que el estafilococo son varias especies que nos atacan ya el estafilococo más famoso es el estafilococo aureus que son los que más nos atacan pero también está el estafilococo epidermítico y otros más hay varios estafilococos pero todos producen las mismas enfermedades igual que el estafilococo el estafilococo también vive en nuestra piel nuestra y también de animales vive en las pieles el estafilococo ya nos ataca menos que el estafilococo pero el problema es que el estafilococo suele ser más resistente a los antibióticos con mayor facilidad las enfermedades la mayoría van a ser las mismas así que van a ver si las voy a mencionar no más pero los síntomas es igual a todo lo que hemos visto ahorita con el estafilococo entonces entre las enfermedades que pueden producir el estafilococo tenemos la piedermitis la que habíamos visto al ratito en las vesículas con pus las iras lo que veíamos la clase de ayer amigdalitis vanigitis la neumonía que también vimos ayer meningitis celulitis penicipela y abscesos ¿no? estas enfermedades tienen los mismos cintos que el estafilococo y a veces es difícil saber si es estafilococo o estafilococo ¿no? la única forma de saberlo en algunos casos es mandando a hacer cultivo y eso solamente lo hacemos cuando no está respondiendo al tratamiento porque la mayoría de las veces suele ser estafilococo entonces empezamos tratamiento para estafilococo y si vemos que no responde le hacemos cultivo para confirmar si eso es el estafilococo resistente o de repente es estafilococo ¿ya? las otras enfermedades que produce que ya son típicas de esta bacteria solamente tenemos una de ellas el impétido el impétido es una enfermedad producida por una reacción a la toxina que puede producir esta bacteria ¿ya? sucede que esta bacteria puede estar en cualquier parte del cuerpo produciendo alguna de las enfermedades que hemos visto vamos a leer amigdalitis ¿no? entonces de repente el paciente empieza con amigdalitis por estafilococo y después de unos días de estar con la enfermedad empiezan a aparecerle ampollas en diferentes partes del cuerpo lo más común en el abdomen y glúteo pero puede aparecer en cualquier parte estas ampollas van creciendo y se parecen mucho a una quemadura ¿ya? pero obviamente el paciente no se ha quemado ¿no? o sea te va a decir ¿no? le aparecen y empiezan a crecer ¿ya? ese es el impétigo como es una toxina acuérdense lo que hablábamos con el septococo el problema es que puede desarrollar el síndrome de shock tóxico que pudiese ser mortal entonces cuando una persona le aparecen así ampollas de golpe ¿no? sin haberse quemado obviamente y ha estado con faringitis amigdalitis o alguna de las que hemos visto hay que sospechar de impétigo y hay que internarlo ¿no? para que el síndrome de shock tóxico no lo mantenga hay enfermedades como por ejemplo la varicela que la vamos a ver ya después más adelante que es producida por virus por ejemplo la varicela pero las vesículitas de la varicela se pueden romper habiendo puerta de entrada y por ahí el septococo empezar a ingresar botar su toxina y empezar a producir algo que le llamamos la varicela impetigenizada o sea es la combinación de la varicela va a ser impétigo y en ese caso se empieza a llenar de ampollas por todo el cuerpo y suele ser bastante grave sucede que podemos decir que el comportamiento clínico de estas ampollas es similar a la quemadura por eso les menciono bastante entonces imagínense que le salgan ampollas por todo el cuerpo y van creciendo es algo parecido a como si se hayan quemado una gran parte de todo su cuerpo entonces el riesgo de fallecer en una varicela impetigenizada es alta por eso van a ver que cuando un niño le da esto lo internamos inmediatamente ¿ya? porque normalmente por una varicela sencilla no lo internamos si lo vamos a internar para empezarle antibióticos para frenar a esta bacteria y las ampollitas se van a curar igual que una quemadura o sea tengo que dar antibiótico para eliminar a la bacteria y cada ampolla tratarla como si fuesen quemadura hasta que la piel se restaure ¿ya? le damos una imagen para que veamos un poquito lo que es el impetido muy bien ahí estamos viendo algunas imágenes ¿ya? este por ejemplo es un clásico ¿ya? miren aquí las ampollas ¿no? una ampollita con líquido claro aquí otra otra esta por ejemplo ya está rota porque también igual como con las ampollas por quemadura se pueden romper ¿ya? y van a ver que son comunes en glúteo y abdomen por eso van a ver bastante imagen de esto este es un típico impetido miren la ampolla con líquido amarillento a la hora del ombliguito es el ombliguito ¿ya? pero no se olviden la batería no está acá la batería está en alguna otra parte del cuerpo y esta es la toxina que está circulando por la sangre que está produciendo este proceso ¿ya? bueno entonces este de acá es otro vean las ampollas creo que es el mismo de rato pero más ampliado aquí otro en el bracito pero ya se ha dicho que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo ¿no? pero miren las ampollas entonces ustedes ven a un niño que de pronto le aparecen las ampollas es impetido ¿ya? entonces siempre de alto riesgo y necesitan internación bueno la siguiente enfermedad producida por esta bacteria es la osteomielitis es cuando la bacteria ataca al hueso y ahí puede llegar al hueso podemos decir que básicamente lo que le produce es un absceso dentro del hueso ¿ya? dentro del hueso entonces en este caso el hueso se va corroyendo o sea se va destrozando por dentro lo cual lo puede tornar frágil al hueso y eso puede hacer que el hueso se rompa sin motivo o sea sin caerse sin golpearse a veces en lo que el paciente gire en la cama se puede quebrar el hueso ¿no? a esa fractura del hueso que no es por golpes ni trauma le llamamos fractura patológica fractura patológica bien le llamamos fractura patológica de tos se me ha cortado un ratito otro síntoma que suele tener el paciente es la fiebre intensa no se olviden que es como un absceso entonces se comporta como un absceso ¿no? la fiebre la fuente que era la clave de eso le va a doler el hueso afectado que puede ser cualquier hueso pero es más frecuente en el húmero y en el fémur cerca de la rodilla cerca del codo pero puede ser cualquier hueso puede o no presentar síntomas inflamatorias locales o sea alrededor del hueso que está doliendo puede que se hinche se ponga rojo y caliente como puede que no hay pacientes incluso que solamente se quejan del dolor y la fiebre nada más y a veces como duele todo el cuerpo por la fiebre no suele definir bien pero te dicen que ahí les duele más o algunos incluso no sabemos hasta que hacemos un examen completo y tocamos la zona y duele ¿ya? y los casos extremos pues nos llegan ya con la fractura patológica en este caso además del tratamiento con antibióticos es quirúrgico ya el traumatólogo tiene que entrar operar raspar el hueso todo lo que pueda no se olviden que es un absceso ¿no? y en algunos casos incluso van a tener que poner placas clavos para mantener la estabilidad del hueso se fracture o no se fracture porque igual el hueso va a quedar debilitado y se necesita que esté protegido en cuanto al tratamiento podemos decir que las penicilinas se usan pero esta bacteria como les decía al rato fácilmente se vuelve resistente y eso ha pasado a través de los años que esta bacteria que a veces es más resistente a las penicilinas por eso escogemos mejor el antibiótico para esta bacteria y podemos usar la dicloxacilina y la meticilina que son penicilinas que se usa justamente para bacterias resistentes podemos usar en caso de que no funcione la lincomicina la clinamicina en tratamientos ambulatorios y la vancomicina en caso de que tengamos que internarlo porque la vancomicina es con manejo intrahospitalario entonces eso sería el tratamiento con los estafilococos me estoy olvidando aquí creo que me comí el síndrome de shock tóxico es lo que les estaba mencionando el estriptococo y el estafilococo cuando botan mucha toxina esa toxina puede hacer que el paciente tenga alteración vascular que puede llevar alteración de la conciencia taquicardias hipotensión arterial palidez frialdad y retorno de la naso nosotros debemos sospechar de esto cuando el paciente que estaba con fiebre de pronto así de un golpe de un momento para otro como decimos se torna frío o sea no estoy diciendo que se le bajó la temperatura normal sino frío o sea de un extremo al otro de estar caliente se torna frío va a empezar a tener alteración de la conciencia de estar somnoliento confundido entonces hay que sospechar del síndrome del shock tóxico en ese caso el tratamiento no solamente es el antibiótico sino necesita rápidamente introducir la terapia intensiva para estabilizar la presión y la parte hemodinámica incluso el corazón ya entonces un tratamiento urgente por eso le decía que un paciente que esté en riesgo de esto no sobrevive si está en la casa pero en el hospital sí rápidamente vamos a poder actuar y meter la terapia ¿no? bueno estamos con seis minutos ¿alguna pregunta? ¿preguntas? no sean tímidos ¿no hay preguntas? bueno entonces yo creo que la han entendido bastante bien mañana vamos a ver vacilos gram-negativos por si quieren ir leyendo ya y vamos a ver chelichia coli salmonella chiguela y otros más vamos a hablar sobre vacilos gram-negativos si quieren ir leyendo en el librito que les he subido ahí al classroom en la microbiología médica ahí pueden encontrarlo en el tema justamente de vacilos gram-negativos ¿ya? bueno están preguntando ¿qué medicamentos se ocupan más? bueno los que están ahí primerito la dicloxacilina y la meticilina la dicloxacilina por vía oral y la medicina inyectable en internación empezamos con dicloxacilina ya si nos responde ese podemos usar nosotros ¿bien? antes que me olvide por si acaso el día viernes no vamos a tener clases en línea el viernes lo que pasa es que el viernes es mi día de salir a hacer compras ¿no? entonces en mi casa solamente yo puedo salir entonces me va a perder toda la mañana así que el viernes no vamos a tener actividad y probablemente si es que se suspende pero yo creo que no pero por si acaso si si es que se levanta ya la cuarentena estaríamos empezando el lunes ahí en el instituto ¿ya? allá si es que el jueves porque el jueves van a decir seguro ¿no? yo ya les voy a comunicar para que vayan porque vamos a dividirnos en dos grupos vamos a trabajar virtual y presencial eso significa que por decirles el lunes la mitad de ustedes va a ir allá al instituto y la otra mitad se va a quedar en casa viendo la clase virtual ¿no? y el día martes al revés el grupo que se quedó en casa va al instituto y el grupo que vino al instituto de lunes sigue la clase virtual ¿listo? así va a ser cuando se levanta en la cuarentena porque no podemos amontonarnos a todos en el aula por lo que han escuchado Madeline ¿Vas a hablar? se me olvidó ¿dime? ¿usted va a decir los nombres de quiénes van a ir? sí, sí yo lo voy a organizar de que nos digan sí ¿no? o sea de repente el jueves supuestamente se reúnen para decidir ¿no? y seguro el mismo jueves o el viernes ya van a decir si se continúa una semana más o ya se levanta si es que se levanta entonces yo voy a mandar les voy a decir quién les tocaría ir y quién es quedarse en casa y vamos a ir rotando ¿ya? ahora sí no mientras tanto ahí no vas seguimos igual hasta que nos digan que se levante ¿ok? ok ¿ahora otra pregunta? ¿con el examen igual así sería o todo? el examen sí va a ser parecido solamente que para el examen los voy a dividir en dos grupos por decirle uno va a estar de 8 a 9 y otro de 9 a 10 el mismo día pero en horario diferente ¿ya? así sería si es que es allá y si no vamos a hacerle líneas ok ¿vamos a otra pregunta? doctor volviendo al tema este respecto a esas ampollas que salen en la parte de las piernas y glúteos ¿se secan por eso o uno tiene que reventar o es uno recomendable? no es recomendable pero lo decía se trata como una quemadura ¿ya? y en una quemadura las ampollas hay que cuidarlas cuanto más tiempo estén sin romper cura mejor entonces no hay que romperlas hay que dejarlas y en caso de que ya se rompiesen hay que limpiar todo el resto de piel que ha quedado ahí alrededor se empieza a colocar quemacuram que es una crema antiséptica y con anestésico y dejar que la piel vaya reparando por debajo pero cuanto más tiempo la ampolla esté intacta mucho mejor menos dolor cicatriza mejor menos infección y todo lo demás ¿alguna otra pregunta? bueno entonces nos iremos despidiendo porque tenemos 60 segundos un minuto los espero mañana entonces ya por si acaso los enlaces son los mismos o sea porque yo les mando un enlace y ese enlace se repite todos los días entonces los mismos enlaces de hoy día sirven para mañana ya eso me había olvidado decirles ayer por eso no les había compartido o lo volví a compartir hoy día por si acaso para alguno pero ya saben el mismo enlace ya va a continuar ese mismo enlace a la misma hora a las 8 y 10 lo que sí procuren entrar a la reunión a las 8 y 10 en punto ya no entren tampoco muy antes tampoco muy después ya así ¿cómo? no es a las 9 y 10 8 y 10 dice ah no perdón ustedes son las 10 y 10 me has retrocedido al horario de más temprano sí 10 y 10 son ustedes 10 y 10 ya o sea su mismo horario de costumbre 10 minutos más hasta hacer los ajustes bueno nos vemos se cuidan nos vemos mañana